Hola, soy Ingenia y estás viendo Arcade's Books. Señoras y señores, el 2017 se ha ido. Estamos en una fecha que incita a cerrar ciclos y comenzar nuevos, así que siento que es mi deber en este pequeño espacio de YouTube hacerles conocer qué parte de la literatura que leí durante este año que pasó me gustó mucho, les recomendaré 5 libritos y cuáles fueron los 3 libros de los que leí que no me gustaron para nada o que me decepcionaron o que fueron los más tediosos, los más horribles. Bueno, no, no exageremos tanto. Pero sí chicos, esa es la intención del día de hoy, porque si queremos abrir espacio para que lleguen cosas nuevas el próximo año, tenemos primero que cerrar este año hablando de qué fue lo mejor y lo peor. ¡Comenzamos! En el quinto puesto de mi lista de las mejores lecturas de 2017 encontramos a Jorge Franco con El mundo de afuera. Debo confesar que es la primera novela que conocí de este autor y con ella fue suficiente para enamorarme profundamente de su estilo. Es una literatura muy poética, muy metafórica. Les debo confesar que el contexto que nos narra la historia que encontramos en este libro no es algo que a mí me fascine. Sin embargo, este autor lo escribí de una forma tan genial, tan magnífica, que no puedo dejar de sentirme en un mundo fantástico, pese a que esto no es ficción. Es narrativa y diría yo, de una muy buena calidad. De hecho, algo que también me pareció genial de este libro, y está como para una maratón perfecto, es que tiene 302 páginas y la letra es grande, bastante grande, así que lo lees súper rápido. Y no solo porque sea un libro menudo, sino porque lo que vas a encontrar dentro te va a enganchar automáticamente desde las primeras páginas. O por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Este libro nos narrará la historia de un secuestro. Y no de cualquier secuestro, sino el de Don Diego. Se nos va a ubicar en la ciudad de Medellín, Colombia, donde hay una réplica de un palacio alemán, cuyo nombre y forma, les dejaré por aquí, en el que vive Don Diego junto a su mujer, alemana por cierto, y su hija Isolda. El jefe de estos maleantes que perpetran este secuestro es el mono. El mono tiene una obsesión que va un poco más allá de lo romántico por la hija de Don Diego, Isolda. Isolda es una joven hermosa, y todo lo que rodea este personaje parece destilar magia. Así que cuando el mono ejecuta el secuestro de Don Diego, tiene otras intenciones más allá de la recompensa económica exorbitante que pide por su rescate. Eso es a grandes rasgos lo que encontraremos en esta novela. Y si han conocido a este autor, si eres el que escribió Rosario Tijeras, pues yo creo que les fascinará esta novela. En el puesto 4 de este top encontramos a Enlazados. Enlazados es de la autora de Fangirl o de Carry On, Rainbow Rowell. Y es una novela que ya no es tan juvenil, sino que va destinada a un público un poco mayor, y que sin embargo al leerla no te va a dar una sorpresa mala respecto al estilo, porque vas a encontrar la misma audacia y el mismo discernimiento para narrar profundamente las emociones de los personajes, que como les he dicho en esta reseña que les dije por aquí, es lo que más me gusta de esta autora. No me encantó la trama de esta historia en sí, sino el mensaje que deja al final, que es algo que pocos autores logran tocar con tanta profundidad. Nos da la historia de un chico llamado Lincoln, quien consigue un trabajo en una empresa en la cual su labor va a ser como espiar y saquear los correos que envían y que se envían entre ellos los trabajadores de esta empresa. Es ahí cuando conoce a Beth y a Jennifer, un par de chicas bastante divertidas cuyos correos se vuelven la nueva obsesión y diversión de este chico. Hasta que de repente comienza a sentirse bastante atraído por la personalidad de una de estas dos chicas, que es Beth. La siguiente novela que quise que estuviera en este top es Mil veces hasta siempre, de John Green. Es la primera novela de este autor que he leído, así que he leído por ahí muchas críticas. Antes de la ley, después de leerla también, leí muchas críticas que decían que el autor siempre usa el mismo tipo de drama que los mismos personajes, que es como si usara siempre el mismo formato de trama, o algo así. Pero al ser la primera novela que leí, obviamente yo soy ciega a cualquier tipo de anotaciones respecto a qué tan original es esta trama referente a los otros libros que ha sacado este autor. Esta novela nos va a narrar la historia de Asa, una chica que padece de Tock, y de la forma en la que se va a ver envuelta en una aventura al tratar de descubrir el paradero de un magnate que era algo corrupto y por eso estaba siendo persiguido por la policía, pero se resvoló justo en el momento en el que le iban a atrapar. Que también es el padre de un chico que fue algo así como un amigo de ella cuando eran niños. Se van a volver a encontrar en esta novela. Debo decirles que yo fui una persona que sufrió de este Tock, de trastorno agresivo compulsivo, y como una persona que lo sufrió bastante fuerte en una época, pero que lo superó. La narración es muy precisa. Yo no tuve ese Tock que es de lavarse las manos y que las bacterias y cosas de esas fue diferente en mi caso, pero bueno, de eso les hablaré en el próximo video que haga. Los espero. Para no alargarme mucho porque de este libro les hablaré en otro video y me extenderé bastante. Solo quiero decir que me gustó por la precisión del personaje que sufre de esta enfermedad y por el entorno en el cual debe vivir respecto a qué opina de esto su familia, sus amigos, sus profesores, cómo es la vida de una persona que padece de ese trastorno. Naturaliza fría de Megan Shepard. De este libro ya les hablé en este Tock de libros de terror o suspenso, pero no profundice respecto a lo que se encontraría en este tercer libro para no espoilearles si quieren darle la oportunidad, pero solo diré que en el primer libro, Naturaliza salvaje, vamos a encontrar una historia que se entrelaza mucho con la isla del Dr. Muro. En el segundo libro vamos a encontrar una historia que es la continuación del primero, pero que se va a enlazar esta vez con otra subtrama, que es la de Jack el destripador. En el tercer libro va a estar la continuación y conclusión de esta trilogía en la que encontraremos una historia relacionada con Frank Stein y la mansión de Frank Stein y de la doctora Frank Stein, etc. Muy recomendable este libro y por supuesto esta saga. No me han de creer, pero mi cámara se volvió a dañar justo en este momento. Pero como somos imparables, vamos a continuar con la ayuda de mi celular. Este top. Sin ayuda y soledad es una novela que todo amante de la literatura debe leer. Antes de haberla leído no comprendía por qué es como que tanto escándalo por una novela de Gabriel García Márquez. Yo como había leído anteriores novelas de él, como El coronel no tiene quien escriba, o Del amor y otros demonios, que en realidad fueron novelas que a mí no me impactaron. Luego de haber leído esta novela descubrí que es precisamente en esta obra que este autor hace gala de sus atributos literarios más impresionantes. Si quieren más detalles de esta novela, les invito a ver mi reseña. Iluminados de Amy Agreste. Es la primera novela de la saga Gilded Wings. Yo leí esa sinopsis y quedé wow. La idea es excelente. La trama, la historia, lo que propone la autora respecto a creatividad y diseño de la trama es maravilloso. Pero no encontré nada mágico ni irrescatable en el estilo ni a sus personajes. No me sentí familiarizada con ninguno de ellos. Me vendieron una trama maravillosa. Y encontré un desarrollo bastante poco profundo y unos personajes que no me gustaron en lo absoluto. Ah, y un romance que se me hizo más forzado, así que no la recomendaría en absoluto. La siguiente decepción del 2017 fue Drácula, el no muerto, de Drey Stoker e Ian Holt. Drey Stoker dice ser un especie de familiar recóndito y súper alejado de Bram Stoker. Y sí, sí que lo es. Y sobre todo lo vas a descubrir si te animas a leer esto. Que es de verdad una profanación al clásico de Drácula. O sea, yo pienso que no sería exagerado pensar que Bram Stoker se va a levantar de su tumba y va a castigar severamente a su familiar por haber hecho algo como esto. Se supone que esta es la continuación de Drácula. Pero si no quieren dañarse la hermosura que encontrarán en el clásico, por favor no lean este libro. Por lo menos yo no lo recomendaría en absoluto. Me da un poco de pena por los escritores porque como que lo hicieron con mucho empeño, con muchas ganas de darle una continuación decente al libro de Drácula, pero no lo lograron en absoluto a mi parecer. Finalmente, la obra que menos me gustó de 2017, y no digo decepción porque nunca aspiré tanto a esta novela. Se trata de... 50 sombras más oscuras de E.L. James. 50 sombras de Grey se me hizo una literatura de tan baja calidad que yo no pude dejar de pensar cómo una escritora como esta puede estar en la cumbre de un top de ventas con tantos fans y con películas encima. Confieso que comencé leyendo esta saga porque vi la película y yo dije, esa película, o sea, comenzó muy bien y terminó muy mal. El libro debe ser mucho mejor. Pero definitivamente no, en el libro no mejora nada. Y de hecho se hace más evidente que ese final está súper mal estructurado, a mi parecer, obviamente. Fue exageradamente predecible, o sea, ahí ya no hay nada que hacer. ¿Por qué lo leí? Pues porque últimamente he sentido que con el segundo libro de una saga puede mejorar mucho respecto al primero y de hecho merita leer la saga entera. Pero en últimas, como les digo, no fue una muy buena decisión. Bueno, mi gente linda, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho o que les haya ayudado en algo. Si fue así, no se olviden de dejarme su manita arriba y suscribirse si es la primera vez que caen por este recóndito lugar de YouTube. Un gran abrazo de fin de año para todos ustedes. Espero que todas sus metas se cumplan y les envío mis mejores vibras y deseos por aquí. Muchos besitos y nos vemos en la próxima sesión de Arquifux. Bye.